Esta es Rosalía Lombardo, nació en el 1918, murió en el 1920 a causa de neumonía, fue embalsamada por un científico siciliano. Su padre decidió embalsamarla así porque no aceptaba la muerte de ella y hasta el sol de hoy se conserva muy bien. Dice la leyenda que durante el día mantiene los ojos abiertos y durante la noche los cierra. Dos añitos, la niña, siciliana, Rosalía Lombardo.